No me dueles, pero en la distancia desgraciadamente Acaba con todo, como tantas veces La última noche no me diste de siempre Me entregué al extraño, eras diferente Me diste fracar y tu frío tan fuerte Amar tan extiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Es hermoso así, mantente de lado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Una sola que nunca no puedo mentir Recuerda que en tus brazos No sé que no puedes dar todo por vivir Dejémoslo así Dejémoslo así Yo siempre puedo quedarme contigo No prefiero sola, ya lo he decidido Todo lo bello que juntos vivimos Tengo que aceptar que contigo perdí Tengo que aceptar que contigo perdí Tengo que aceptar que contigo perdí Tengo el arma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí No, dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así